5 datos que debes saber sobre los mieneros atrapados en Coahuila. Yo soy Erika González y esto hoy está marcando tendencia. Marcando tendencia. El día de ayer, miércoles 3 de agosto, se registró un derrume en el municipio de Sabinas, Coahuila, el cual fue provocado por una inundación luego de que trabajadores se toparan con un río subterráneo. Al menos 10 trabajadores se encuentran atrapados dentro de la mina de carbón, quienes trabajaban a 60 metros de profundidad. Estamos poniendo bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de agua. Cinco trabajadores fueron rescatados, quienes presentaban algunas lesiones y fueron trasladados a un centro de salud. Se reportan como estables. En el transcurso de las horas, tres pozos han quedado inundados. En la zona realizan trabajos de bombeo y desagüe de agua. Ahorita están concentrados en buscar la forma de ingresar. Yo soy Erika González y esto es Lo que está marcando tendencia.